Hoy día estamos muy cerca de cumplir 30 años de un día que fue crucial para Chile, cuando se marcó el paso por la voluntad ciudadana hacia la democracia. Una democracia que nos permitió consolidar, gracias a figuras como la de Patricio Elwin, un Chile nuevo que nos ha permitido reencontrarnos, superar problemas del pasado y consolidar un país para todos. Vale la pena recordar.